Bueno, a ver, ¿sí? Bueno, esta es la mejor hora para hacer una sesión, todo el mundo después de comer, ahí voy a traer un sofá ahora para toda la peña, pero bueno. Bueno, empezamos. O sea, siguiendo la sesión que nos toca ahora, ¿vale? Va sobre identidad colectiva, cómo construirse una identidad colectiva, qué tipo de identidades colectivas hay, cómo se construyen, dependiendo... O sea, la verdad es que me basaría bastante en la explicación que ha hecho la Simona esta mañana, ¿no? Objetivo, qué tipo de colectivos somos, cuáles son nuestros targets, cuál es nuestro público, ¿vale? O sea, no voy a repetir lo que ha dicho ella, yo daré otras pinceladas, ¿vale? Bueno, una de las virtudes que tenemos hoy es que podemos tener una identidad colectiva con prácticamente cero de recursos económicos, una web y buenos contenidos, que tenga un impacto, una calidad y una reputación digital, que hablaremos también un poco de eso, súper potente sin tener nada. O sea, antes pues tenías que tener un medio y querías tener un periódico, ¿no? Y tenías que gastarte miles. Ahora puedes hacerte una cosa súper cañera y súper cool y muy consistente en contenido, en forma y tal, o sea, prácticamente sin recursos, ¿no? Y esto es una virtud nueva que tenemos que tener en cuenta dentro de esta dinámica, ¿no? Bueno, construir una identidad colectiva, o sea, en Internet, lo que nos permite es intentar multiplicar, o sea, tu presencia, tu visibilidad y tu influencia en el espacio virtual, ¿vale? Que, como hemos visto, tiene efectos en la vida en general, no solo en el espacio virtual, ¿no? Y, claro, pues la gente te puede encontrar, te puede buscar y tal. O sea, la idea normalmente es que las identidades tengan que ver con los grupos de los que estamos hablando, evidentemente. Pues la PAD tiene su grupo, o sea, es su identidad. Hay que ir perfilándola poco a poco, paso a paso, a medida que vas haciendo acciones, vas construyendo lo que nosotros llamamos el repertorio. ¿Se entiende la idea del repertorio? ¿No? La idea del repertorio es, o sea, el contenido que tiene nuestra web que va creando nuestra identidad. O sea, si tienes 100 posts, pues yo qué sé, nosotros tenemos en XNEM, no sé si tenemos 50 o 60 vídeos, pero claro, de los últimos 4 o 5 años. Pues eso es tu repertorio. Y tu repertorio es algo que construye tu identidad y que tú lo tienes para lanzarlo, ¿no? Pero cuando empiezas una identidad, un blog nuevo o un colectivo nuevo, pues empiezas de cero, no tienes nada. Entonces la identidad colectiva, ¿no?, que vamos a hablar de eso, se va construyendo poco a poco con tu estética, con lo que también explica Simona de la estética que es lo que te entra por los ojos, con la claridad con lo que explicaba Madis del blog y tal. Entonces, básicamente, o sea, lo que estaba intentando explicar es cómo nosotros creamos y ampliamos en torno a la identidad que estamos construyendo en torno a nuestro trabajo, un público o una comunidad alrededor de esa identidad, ¿vale? Un público o una comunidad puede ser muchas cosas, ¿vale? Puede ser gente que flipa con lo que tú haces y lo mismo se quiere meter a tu colectivo, que tú puedes aceptar o no, a gente simplemente que le interesa, pues, algo que tú haces, una parte de tus contenidos y tal. O sea, básicamente, el trabajo de Community Manager, normalmente lo que tiene que plantearse es la cuestión del cuidado de la comunidad, del cuidado y el estímulo de la comunidad online. De alguna manera, cómo eres capaz de fidelizar, pues, una serie de gente que está buscando, no dale a la tabarra ni engañarlo, hay gente que te está buscando, que tiene interés en lo que tú haces, en tu identidad, y de alguna manera, pues, tú lo fidelizas, ¿no?, con una simpatía, una relación con él. ¿Eso qué quiere decir? Que, de alguna manera, o sea, tienes que tener la identidad, o como nosotros la estamos pensando, la hacemos mucho en el feedback, no es que tienes una idea muy cerrada, tienes una idea de campaña, de identidad, y con el feedback que también vas recibiendo, vas perfilándola. ¿Se entiende? No una cosa cerrada, sino con la interacción y los inputs que te dan la gente de fuera cuando la estás construyendo, también la vas haciendo. Bueno. Ah, una cosa que, que tema, que creemos que también es importante, que una identidad colectiva tiene que hacer, ver el trabajo invisible que tienen los grupos. Por ejemplo, aquí yo siempre doy a tabarra, bueno, yo creo que a todos los grupos que están aquí, a las compañeras de la Paz, les doy la tabarra terrible, porque hacen un trabajo increíble, bueno, yo creo que como la gran mayoría de los colectivos que están ahí y tal, pero su trabajo tiene poca visibilidad, bueno, tiene mucha visibilidad, el mainstream por un lado, pero las redes sociales no cuentan el, hoy hemos ido con Peter, no sé qué, y hemos parado tal, y no sé qué. ¿Entiendes? Todo el trabajo invisible, ¿no? Que también respondiendo a las cosas que planteaba Joana ayer, o sea, todo el trabajo invisible que no se ve, que no se, o sea, lo puedes ir contando, lo puedes ir, o sea, pero con anécdotas, con detalles, y eso también hace tu identidad, ¿vale? Que es poder contar no solo lo que llaman el modelo catedral, podríamos decir así, o sea, que es como la visión más de la marca o del brand político más clara, sino todo lo que hay, la comunidad y el trabajo que hay alrededor de eso, ¿no? Vale, eso es súper, eso, por ejemplo, nosotros pensamos que es bastante importante, ¿no? Después, también otra cosa que salía ayer, respecto a lo que estamos hablando de los grupos específicos y las bandadas, ¿no? Cada uno está, dentro de todas esas redes, cada uno está colocado en sitios específicos, ¿no? Hay grupos y colectivos que son más transversales, ¿no? Por ejemplo, Democracia y Realidad se encarga de conectar cosas distintas, no es que se encargue de un tema. Hay, por ejemplo, Xnet, pues se encarga más de cosas de Internet, aunque también, entonces, en torno a la especificidad y lo común, una recomendación que os damos es, por un lado, es importante ser bueno en lo tuyo, evidentemente, es lógico, pero también es guay no ser monotemático, ¿vale? Y poder actuar en bandada, en el sentido de, vale, yo estoy con este tema, pero en un momento dado el tema cambia y me conecto a ese tema y estoy dentro de ese tema, ¿no? ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, si tú tuiteas solo tu rollo, ¿no? O solo hablas de tu movida, al final la gente dice, bueno, ¿qué pasa? O sea, es importante, ¿sabes?, pues esa dimensión comunitaria, o sea, de entramado del acto. Bueno, otra cosa que pensamos que es interesante es el tema de la coherencia, por ejemplo. O sea, es muy importante, bueno, estamos diciendo que los blogs, ¿no?, para construir la identidad, ¿no? Es muy importante, como primera parte, como, o sea, porque por un lado está la red social y tal, pero el blog es el grupo, bueno, es el grupo, perdón, es la herramienta o el dispositivo que dice la verdad del grupo. O sea, como la palabra secreta, por ejemplo, si la PA quiere decir que el bulo de los alquileres un euro es tal, ¿dónde hay que decirlo? Aparte en sus redes sociales, en su blog, un comunicado ahí, o sea, para que la gente pueda ir a la referencia, ¿vale?, pero lo que se suele poner en tu blog es lo que da la marca identidad y lo que, tu palabra sagrada, ¿vale?, si quiere decir así. Bueno, una cuestión también importante ahí es el tema de la coherencia. O sea, es muy importante que haya coherencia entre las publicaciones del blog y las redes sociales, pero que no digan exactamente lo mismo. Peña, ¿estáis súper dormidos o súper aburridos? Ah, vale. Si no, yo me subo aquí, iré a lío y os tiro cosas y tal. Que, ¿me subo o qué? Está muy alto. Que, a ver, que me despisto yo. Bueno, lo que decía, que es importante que haya una coherencia entre los contenidos de tu blog, ¿vale?, y lo que dice en las redes sociales, pero que no sea exactamente igual, porque si no estás duplicando las cosas. Muchas veces lo que haces, si quieres decir algo que no es solo un tuit o no es solo una cosa de Facebook corta, tienes el post, el texto largo en tu blog y lo linkas, ¿vale? Bueno, después ya hablaremos un poco de cómo se utiliza la red social y tal, pero ahora sigo un poco con... ¿Cómo voy? Voy muy mal de tiempo. Bueno, otra recomendación que damos y que creemos que es importante es el tema de que, en general, o sea, hay múltiples canales, ¿no?, donde uno pueda estar, tanto de redes sociales como cosas de vídeo y tal. Una recomendación general es, no abramos por abrir si no lo vamos a utilizar y si no lo vamos a mantener, porque puedes abrirte 70.000 cosas que no mantienes y entonces la gente lo va a mirar y dice, esta peña, no, esto es falso porque no hay trabajo detrás de aquí, ¿vale? Es simplemente una... porque lo importante de que los espacios que habrá online los tienes que mantener vivos y cuidando los contenidos, o sea, tenéis que entender que para construir una identidad colectiva es muy importante el cuidado de los contenidos, de las cosas que hagamos y de nuestro repertorio, es decir, de todo el material, de las cosas, del histórico de lo que hemos hecho, de los materiales que vamos produciendo y el fruto de nuestro trabajo, ¿no? Porque esto también enlaza con esta idea de meritocracia o reputación digital que estaba intentando explicar, ¿no? O sea, tú haces cosas, lo explicas ahí, lo enseñas, ya sea en vídeo, foto, lo que sea, y la gente, bueno, esta peña sabe de este tema porque aquí hay trabajo, no es un solo tal, ¿no? Así la gente, pues, gana en credibilidad. Bueno, voy acabando, ¿vale? La otra... Una cosa muy importante entender que uno no está solo en la red, sino justo lo contrario. O sea, las entidades colectivas que tienen que tener su especificidad están hechas siempre de lazo y de entramados, ¿no?, digitales y políticos y sociales, y es importante que las identidades también tengan esta historia de con quién se vinculan, cuáles son mis aliados, los enemigos, ya hablaremos, pero sobre todo, de alguna manera, de ver el entramado de gente con la que tú eres afín o no. O sea, lo puedes poner en tu blog o no, pero que es importante entender que no es una identidad cerrada tipo como la que hemos tenido hasta ahora de la organización y tal, sino una cosa abierta, porosa, atravesable, que puede cambiar, pero puede tener su perfil específico, ¿vale? Bueno, este, este, este... Y... Ah, lo último que se... es muy importante, la comunidad no es una cosa muerta y que está ahí como... O sea, es peña activa, lista, inteligente, o sea, que está ahí y que te puede ayudar en cosas. O sea, había 10.000 ejemplos, ¿no? Me acuerdo, o sea, acampada, solo, OVCN y tal, no, necesitamos mantas, necesitamos tal, ¿sabes? Pedirle a la comunidad cosas que tú necesitas, también ofreces contenido, compartes, como decíamos antes, pero también puedes pedir cosas, explícitamente. O sea, ahora, por ejemplo, se está dando mucho, ya hablaremos de eso cuando hablamos del Twitter, ay, ¿me ayudas a levantar este hashtag? ¿Me ayudas a no sé qué? Es un poco pesado, en mi opinión, pero, ¿sabes? Ahí gata barra, ahí la gente... Pero lo que es importante es entender que tu comunidad, o sea, es gente interesante, o interesante por lo menos a las cosas, que están interesadas las cosas que te interesan a ti, porque si es de tu comunidad, ¿no? En el sentido largo del tema y que no es ni un receptor pasivo, o sea, ni alguien que convencer, o sea, es otra cosa, es un grupo de gente que no está todo el día contigo, pero se rompe, o sea, que lo que teníamos antes, un poco antes, los movimientos sociales, ¿no? Antes estaba tu colectivo y tú estabas ahí con ellos mismos y tal, ahora no, ahora hay eso, pero la dinámica deja de ser autorreferencial para ser abierta y porosa y que de alguna manera incorpore, o sea, todos los procesos que están dando, cojas feedback, incluso en un momento dado, hagas una llamada a tu comunidad, Peña, necesitamos ayuda para esto, para lo otro, o lo que sé. Bueno, y con esto ya me callo, ¿vale? Gracias, señora presidenta. Y entonces, esto es una manera equivocada de enfocar. Entonces, a mí una cosa que me ha ayudado a entender bien la diferencia es que las redes sociales son como las amistades. Entonces, hay gente que es muy egocéntrica que también tiene amigos, menos que los menos egocéntricos, pero tiene amigos. Entonces, el tipo de amistad en que yo solo hablo de mí, tenéis que ver si os gusta este tipo de amistad. Pero las redes sociales, y por ejemplo, hay grupos clásicos de izquierda o partidos de izquierda, etc., que se creen que estar en la red es decir, hoy hemos hecho esto, ahora hacemos el otro. O sea, no participan nunca de ninguna conversación. Y es un poco lo que dice Gala, que están en el medio, pero no son el medio. O sea, esto, las redes sociales es como una relación de amistad. Entonces, si no vas a cultivar esta amistad, no la empieces. Si tú quieres mostrar lo que tienes que hacer en un mundo adulto, para eso tienes los blogs. Entonces, ahí es tu escaparate y la gente mira o no mira y no obligas a nadie a mirar. Entonces, si solo queremos hacer publicidad lo que hacemos, mejor que abramos un blog y, si Dios quiera, entre Google y todo, alguno nos verá. Si estamos dispuestos a entablar relaciones y crecer y hacernos crecer, pues entonces redes sociales. Vale. Seguimos, ¿vale? ¿Os parece? Y después van al bloque de preguntas. ¿Sí? Bueno. Mientras se arregla el streaming, una cosa técnica, un apunte técnico a lo que ha dicho el Toret, aparte de que no nos abrimos perfiles en todos los sitios donde podemos, usamos siempre el mismo nickname. O sea, no nos llevamos en un sitio antiguo, en otro, Xnet, en otro, los frikis de Barna y no se menos. Siempre usamos el mismo nickname para que la peña pueda hacer un link. Es como una coherencia gramatical. No, ahora ya hemos unificado. Pero esto es algo así como, y reforzar lo que decía Toret, que es muy importante la política de alianzas, que las redes sociales nos permiten jugar mucho con las alianzas, tanto citando de dónde sacamos contenidos como reforzando campañas de compas, que nos parece que son muy potentes y que lo que hacemos es revalorizar su curro. El curro que hace la Paz, desde Xnet le damos mucho apoyo, pero no nos vamos a poner con el tema de los recortes de sanidad. Sabemos que ellos lo están haciendo muy bien y lo intentamos visibilizar al máximo. No, 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 no. Sí, iba a decir otra cosa. ¿Sí o no? Sí. Vale, seguimos. Como decía Toret, me llamo Claudia, hola. Yo soy una persona muy práctica, entonces voy a ir a lo concreto. Es decir, ¿cómo se creó la identidad colectiva de democracia real ya? Supongo que más o menos todos habéis visto alguna vez algo de la fanpage o la web o el Twitter o algo. Entonces, ¿cómo se generó todo eso? Pues empezamos en Facebook, en un grupo. Luego hablaremos más detenidamente de lo que es un grupo y para qué se usa y lo que es una fanpage y lo que es un perfil. Pero bueno, empezamos con un grupo. Entonces, en un grupo más o menos nos organizamos. Y cuando ya teníamos clara cuál era la idea, o sea, lo que queríamos hacer y conceptualmente teníamos clara nuestra identidad, fue entonces cuando decidimos hacer una web, el blog, el WordPress, cuando decidimos abrir una fanpage en Facebook y una cuenta en Twitter y otra en Twenty. Entonces, todas esas cuentas, como decía Gala, con el mismo nombre, con el mismo logo y identificables a primer golpe de vista de que todo va de lo mismo. Bueno, ¿qué más hicimos? Una cuenta también en YouTube y una cuenta en Picasa para poder tener nuestros vídeos y nuestras imágenes. Porque ya nos dimos cuenta que al poco tiempo empezamos a generar mucho material y que tener las fotos en el Facebook no era lo más práctico. Entonces, a partir de toda esa gama de diferentes plataformas donde nos dábamos a conocer, generamos esa identidad colectiva y empezamos a difundir el mensaje que queríamos, que era vamos a organizar una mani el 15 de mayo. Mensaje muy concreto, ideas muy concretas y todo, como decía Torette, no repitiendo lo mismo por todos esos canales, pero sí con un mensaje coherente, es decir, el fondo, el mismo, usando el lenguaje concreto de cada uno de esos medios, pero con coherencia. Sí, adecuándolo al lenguaje al canal y adecuándolo también a la comunidad que se crea en cada uno de esos canales. No es lo mismo la gente que hay en Twitter que la gente que hay en Facebook que la gente que hay en Twenty. Es decir, ni por edad ni por tipología. Entonces, aunque la idea que estés transmitiendo es la misma, pero siempre tienes que interactuar con esa comunidad y adaptar tu mensaje a la gente que tienes delante, aunque sea a través de una pantalla. Yo quería puntualizar, porque mañana entraremos más en ello con el tema de Twitter, pero creo que es importante el tema del comportamiento personal a la hora de actuar como identidad colectiva. O sea, cuando gestionamos cuentas colectivas, no soy yo mi ego y mis colegas ni mis intereses, que para eso están a veces los manuales de estilo de cómo utilizar una cuenta, que lo hablarán mañana a gala con Twitter. Pero bueno, que es bastante recomendable precisamente por eso, igual que con la netiqueta, es bueno que se acuerde colectivamente cómo se va a gestionar. Porque hay cosas que para ti a lo mejor son súper obvias por tu manera de ser, pero que para otro no lo son. Y bueno, luego quería marcarme la de que... Bueno, para mí no es casualidad que muchas de las cuentas colectivas del movimiento estén gestionadas por mujeres por este tema de los egos, ¿no? Entonces yo creo que, aunque no os guste, quería mencionarlo. Vale, ahora Claudia va a explicar Facebook, la diferencia entre perfil, grupo, página, fanpage y así. Y yo voy a hacer el previo que me hace mucha ilusión, que es que, o sea, ni Dios, ni amo, ni Facebook. Facebook no mola nada. Pero sí que pensábamos que era importante explicar Facebook en unas jornadas de Radical Community Manager por varias cosas, entre otras porque tiene 700 millones de usuarios. 600. Es igual, tiene un montón de millones de usuarios. Seguro que el 70% de vuestras amistades y no más están en Facebook. Y además es un medio donde la gente, o sea, Facebook funciona mucho por visceralidad, por formas, o sea, por círculos de confianza. Entonces, mis amigos del cole de cuando era pequeñita, que no discutirían conmigo en un bar, sí que se le dan un post que voy a colgar en Facebook con algo que tiene más o menos contenido político. Y esa forma visceral de funcionar de Facebook es algo que vamos a usar también para incrementar nuestra comunidad, también viendo los feedbacks que recibimos. Y antes de eso, aquí en Settings, hay una cosa importante para tener en cuenta en Facebook, que efectivamente es el demonio y no mola nada y se está intentando comer en Internet, pero vamos a estar en él para crear esta identidad colectiva. Solo una cosa tonta, que es en la configuración de privacidad, pondremos siempre, y esto en todas las cuentas se puede, que queremos navegar seguro y vamos a leernos bien los settings, la configuración para darle a Facebook cuanto menos contenidos, mejor. O sea, ¿quieres que Facebook se quede con todas tus fotos y todo el contenido que tú creas y tal y cual? Pues no quiero. Entonces, en Facebook y en general, en general vamos a intentar esto. Siempre que podamos, antes Facebook te dejaba, ahora ya no, licenciar en Creative Commons, navegación segura, y también vamos a tener en cuenta que publicamos y que no, hay gente, o sea, estamos usando perfiles colectivos, también estamos usando los perfiles propios, hay gente que publica con nicknames, entonces a alguien que está usando su perfil personal no le vamos a decir ahí, acuérdate que en pasado mañana hacemos esta acción ilegal que no sé qué y que no sé cuántos, porque es una forma de enmarronarlo, ¿vale? Entonces, siempre tengamos en cuenta la seguridad, pero no por eso vamos a dejar de estar en Facebook, porque por ahora no tenemos la capacidad de generar una red social con 600 millones de usuarios, donde esté mi abuela, la maruja de mi barrio y mis colegas. Bueno, entonces, aunque Facebook no mole, hay que usarlo, porque para algunas cosas va muy bien. Pues imaginemos que no tenemos Facebook y nunca hemos entrado en Facebook, ¿qué es lo que hacemos? Para construirnos una identidad colectiva en Facebook y en otras cosas, pero vamos a partir de ahí. Lo primero es, no me abro el perfil de mi asociación, de lo que sea, en Facebook a partir de mi email personal, ¿vale? Nos creamos una cuenta, una cuenta Gmail, con el nombre de la asociación o del grupo, de lo que sea, y a partir de esa cuenta, que no está vinculada a ningún individuo en concreto, nos creamos todos los demás. Es decir, a partir de esa cuenta de correo abrimos un perfil en Facebook, a partir de ese perfil en Facebook generamos una fanpage y podemos crear grupos y eventos, pero todo irá siempre vinculado a esa cuenta de correo que no es la de Pepito.Martinez, sino la de grupo de tal y cual. ¿Vale? Eso es importante. También porque a partir del perfil que nos creemos en Facebook, un perfil corporativo, digamos, ahora entraré más en esto. Seguramente no usaremos mucho el perfil, pero es interesante que lo tengamos para diferentes cosas. Una, para a partir de ese perfil en Facebook poder entrar directamente en Meneame y dar difusión a nuestras entradas en el blog o informaciones que vayamos generando y también porque el tener una cuenta Gmail asociada a nuestro colectivo nos permite directamente tener un perfil de Google Plus y hacer que todas nuestras entradas y todo lo que creemos le damos al más uno este del Google Plus y hacemos que suba mucho más rápido en las búsquedas Google y tenga mucha más visibilidad. Vale, entonces nos hemos hecho la cuenta de Gmail asociada ya automáticamente a tu perfil de Google Plus y nos vamos a Facebook. Como identidad colectiva deberíamos hacernos una fanpage, una página de fans. Pero mi recomendación es que creemos un perfil primero por dos motivos. Uno, para que no se lo cree otro y se haga pasar por nosotros. Eso es lo primero. Porque si crece un poquito nuestro colectivo luego habrá alguien por ahí haciéndose pasar por nosotros y es un problema. Entonces primero nos hacemos un perfil, así ya está hecho por si nos hace falta y no nos lo pueden quitar. Y también tenemos una manera de si en un momento determinado necesitamos hablar en la red, interactuar en un grupo en el Facebook o por ejemplo para entrar en el Meneame y cosas así, tenemos un perfil que no es el personal de nadie sino que pertenece al colectivo. En principio el perfil de Facebook no lo vamos a usar para más que eso. Está ahí latente para cuando hace falta y ya está. Lo que sí vamos a usar es con ese perfil crearemos una página de fans que es la manera en la que sí realmente vamos a interactuar con la gente que está, esa comunidad, ¿no? Que está interesada en ese tema, que nos sigue. Podemos crear la página de fans y grupos, un grupo. Recomendación es que no creemos 50 grupos porque eso es la dispersión sin fin. Entonces podemos crear un grupo y diferencias. Pues un grupo lo podemos configurar como secreto privado que nadie sabe ni que existe si no te invitan hasta que sea totalmente abierto y que todo el mundo se pueda añadir y decir lo que le dé la gana, ¿vale? Entonces nos permite variar entre esos dos extremos el grado de accesibilidad a ese grupo o quién puede publicar o tal. Diferencia básica. En un grupo está diseñado de alguna manera para que realmente haya como más interacción entre los miembros de ese grupo. Entonces cualquier miembro del grupo hace un comentario y ese comentario pasa al top, ¿no? Es lo primero que está cuando tú entras. La gente va haciendo comentarios y si alguien comenta sobre un post que estaba de hace tres semanas al comentar vuelve a pasar a primer lugar. Con lo cual no hay un orden temporal de los hilos dentro de un grupo sino que el orden temporal se va regenerando continuamente en función de lo que cada uno comente o los posts que cada persona vaya haciendo. Esto es muy dinámico, es útil para generar debate pero es un caos. Es decir, organizarse realmente dentro de un grupo es muy difícil porque tú llegas, pones un post diciendo hay que organizar la actividad el domingo y te vas a tu casa, ¿no? Y cuando llegas cinco horas después ese post está desaparecido porque hay 15 personas que han puesto otras cosas y ha quedado en la tercera página y ya no sabes dónde está. Lo digo por experiencia propia porque empezamos a organizarnos en un grupo de Facebook de estos ultra secretos y en mayo mismo o sea, no llevábamos ni 15 días de revolution y ya habíamos decidido que no sigamos de Facebook porque era inviable organizarse allí. Es decir, tener un grupo está bien para generar debate es dinámico puedes dar difusión a muchas cosas tener inputs de lo que opina la gente pero no lo recomendamos para nada como centro para organizarse para organizarse mucho mejor en el mes uno u otras cosas. Eso respecto al grupo la fanpage es como si fuera nuestra web digamos dentro de Facebook ahí es donde iremos dando toda la información si tenías por ahí la fanpage bueno, una cualquiera que tenías por ahí vale sí la fanpage es mucho más organizada y no pasa esto que pasa en los grupos de que cada vez que alguien dice algo es ese post el que pasa a primer lugar sino que hay un orden temporal y las cosas se quedan en donde fueron puestas y cronológicamente y ya está y cada post pues genera un hilo propio de debate o de comentarios a esa entrada pues no se remezclan todos a partir de una fanpage podemos generar también eventos que nos sirven para convocar a la gente para dar difusión a actividades que hagamos y también podemos configurarla de dos maneras una que todo el mundo pueda poner ahí lo que quiera o que solo nosotros podamos bueno a ver todo el mundo puede poner cosas pero no se visibilizan es decir cuando tú entras se ven solo aquellos post de la de la identidad colectiva y solo si vas a una pestañita a buscar todos los post entonces ves lo que otra gente ha ido poniendo y esto ya dependerá un poco del tipo de de grupo de colectivo que tengamos y como queramos funcionar ¿no? pero bueno ahí están las posibilidades ahora Toretto os explicará unos ejemplos que de en Facebook bueno no sé si todo el mundo conoce esta historia ¿este grupo os suena alguno? ¿alguno? bueno este fue un grupo súper importante en todo el proceso de de la primavera árabe aquí no sé dónde están los no veo el número de de personas que lo siguen es que han cambiado ahora han cambiado ah ah vale bueno no esto es que han cambiado ahora pero bueno yo recuerdo recuerdo perfectamente en en febrero o sea cuando empezó toda la historia del mundo árabe porque uno iba investigando digo es que lo está pasando aquí y tal y la gente ¿no? y te llevan cosas por las redes sociales y dice no había un grupo donde ha pasado mucho esto ¿no? me acuerdo de entrar a este grupo y ver publicaciones ¿no? de la gente que bueno el Gael Goning este que ha sido después famoso Nexisto que era programador de Google bueno esto es otra historia pero bueno o sea recuerdo de ver los vídeos y los comentarios con pues yo que sé 20.000 me gustas y 10.000 comentarios digo esto que lo que es yo cuando vi eso digo esto es un algo está pasando aquí algo distinto de lo que hemos visto ¿por qué? porque estabas viendo muchos input y mucha gente discutiendo en el mismo espacio la misma información y al mismo tiempo lanzando yo que sé el día el 25 Jan el día de la ira o sea que lanzó su 15M entre comillas o sea lo lanzaban por aquí y por el Twitter ¿sabes? entonces claro a la gente que lo estábamos viendo y lo estábamos investigando aunque yo no entiendo nada de árabe o sea pero veía los vídeos y un poquillo en inglés pero veías que ahí había un volumen de trabajo y de atención colectiva bestial y eso sobre todo la combinación entre YouTube en el mundo árabe que yo lo que sepa porque también no todo el mundo tiene acceso pero los vídeos o sea la combinación entre grupos de Facebook más YouTube ¿vale? han hecho una combinación muy potente para que se transmitiera o sea la información los virales para las convocatorias y tal después podríamos entrar que no voy a entrar en los problemas que también tienen ahora y tal por el uso de esto porque ahí venga ahí para adelante pero claro ahí el régimen va a por la gente como muy directa ¿no? bueno entonces este grupo o sea yo creo que una cosa que no se ha quedado claro la fanpage te permite aunque tiene feedback es un mensaje unidireccional de quien lleva eso o sea que lanzamos este comentario esta idea o lo que sea ¿no? por ejemplo en el de Dria ahora que es un poco tal no haré comentarios malos sobre lo que hacemos pero ya ya es que me puede sí bueno yo pero es que sería complicado y comprometido para mi salud bueno el perfil la fanpage de DRI tiene 430.000 seguidores ahora o sea un poco más que esto o sea y pues yo que sé tiene un mensaje ahí la gente comenta pero puedes lanzar ¿no? y esto también refuerza un poco la idea que decíamos de que una identidad si puede crecer exponencialmente por cosas que pasen y tal pues sin coste puedes tener yo que sé el PSOE no sé si tiene no sé 10 amigos en Facebook o 12 ¿sabes? ¿me entiendes? y el PP pues sería un poco de broma o sea no tendrían ni la mitad de la mitad de la mitad de lo que tiene ¿no? y el otro ejemplo que quería poner no yo no quería poner más ejemplos creo bueno hay más ejemplos de de buenos usos de fanpage y de grupos ¿no? pero sobre todo el rollo insistimos ¿no? porque claro en los grupos si la gente llega y empieza a publicar y no hay ninguna cura un curadoría de los contenidos pues empieza el bueno pues yo pongo aquí yo me acuerdo al principio los grupos el perfil de Barna pues yo que sé se montía la gente y te hacía propaganda electoral o movidas y era una cosa bastante inaguantable entonces tienes que también pues intentar tener una netiqueta en el grupo que tengas pero normalmente en Facebook es el sitio más difícil ¿no? porque la gente lo vive como si está la gente lo vive como si está en su casa ¿no? digo me quiero quedar en ti me cago en el o sea es como un sitio muy pro muy pro visceral y muy pro muy proclive al flame al troleo a comentar todas tus movidas y tal ya dejo aquí vale a ver Insights Facebook bueno aparte de soltar el rollo de esto es una fanpage esto es un grupo esto es no sé qué para qué vale ¿no? o sea ¿qué es lo interesante? lo interesante es que no hace falta tener 400 fans para llegar a 400 mil personas o sea el punto de viralidad que nos puede dar Facebook es súper importante porque si tú publicas algo interesante en tu fanpage a las dos horas tienes no sé cuántos me gustas y no sé cuántas personas que lo han dado al compartir y eso ha hecho como cuando tiras una piedra en un lago que hace pam 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 y crece hasta donde no te puedas imaginar ¿cómo medimos eso? ¿cómo sabemos si lo que hemos publicado le ha llegado a los 25 fans que tiene nuestra página o le ha llegado a 400 mil personas? pues desde los insights de Facebook de las fanpages podemos tener estadísticas de quiénes son nuestros fans tenemos información vale nos da información por ejemplo de cada post que hemos publicado cuántos me gustas ha habido que pueden ser no solo me gustas directamente en nuestra página sino me gustas de gente que ha hecho compartir que ha publicado en su muro ese contenido y también le han dado a los me gustas de ahí viene la amplificación la viralidad y también nos da esa información que nos permite ver por ejemplo a qué horas nuestros fans están ahí más y es mejor difundir cosas porque es cuando más lo van a recibir pensad que Facebook es dinámico completamente la gente ve lo que le va saliendo ahí en el muro entonces si tú publicas algo a las 7 de la mañana y la gente se conecta a las 11 lo que tú hayas publicado ya no lo ven ni de coña o sea o van especialmente a tu página a buscarlo que eso lo hace poca gente o no lo van a ver entonces también hay que pensar los momentos en el que en que publicamos nuestra información y nos da información de cada post la respuesta que ha tenido cuántos me gustas cuántos compartir de ahí podemos sacar dos informaciones una el momento en el que es mejor publicar y qué tipos de contenidos son los que más le interesan a los seguidores de esa página es decir si publicamos algo y nadie le da el me gusta pues ya sabemos que por ahí no vamos bien y a veces publicas algo que tú no le estás dando mucha importancia y de pronto es la bomba y se distribuye por todos los muros de todo el mundo también nos da bueno aquí o sea nos da información en gráfica que habéis visto hace un momento y entrada por entrada cada uno de los contenidos que hemos publicado pues todos los datos esto se puede descargar además nos lo podemos descargar en formato Excel para tenerlo en casa mirarlo tranquilamente y tal y nos da pues eso la cantidad de usuarios gente que está hablando de esto es decir si hay comentarios sobre sobre ese post y también nos da otras gráficas sobre la composición de nuestros seguidores por edades y por hombre mujer o no sabemos lo que es porque no lo ha puesto en su perfil también es interesante ver qué tipo de qué tipología de personas de dónde vienen también nos da información no sé vale lo puedes ir buscando por fa por ejemplo yo así de memoria en la fanpage de democracia real hay el grupo más gordo es gente que no se sabe dónde es porque no lo ha puesto en su perfil que ya está bien no ponerlo pero después de los siguientes grupos los que sí lo ponen está Madrid Barcelona Sevilla Málaga creo y entonces ahí ves claramente de dónde viene la gente evidentemente esto tiene que ver también con la cantidad de población que hay en cada ciudad pero nos puede servir también por zonas más concretas o quizás de pronto hay un grupo de seguidores en Guatemala y dices ¿por qué tengo un grupo de seguidores en Guatemala? y de ahí te sale y lo ves y puedes ver por qué o desde cuándo te ha empezado a seguir esa gente esto es información que es bastante útil ¿no? para vale es que esto de estar así para atrás para adelante es un poco raro es que no carga me parece pero bueno lo podéis mirar cuando tengáis vuestra fanpage básicamente lo importante es que sepáis qué tipo de información da y cómo podemos usar esa información para mejorar nuestra comunicación como colectivo no esto es en una página de fans en un perfil personal no hay estadísticas también habría que comentar que es muy posible que si tenemos el perfil y la página de facebook si hacemos alguna publicación que pueda ser susceptible considerarse comercial o de campaña pasa que esto es carácter social y no suele ocurrir nos lo pueden cerrar muy fácilmente el perfil de facebook vale hay usamos fanpage por dos cosas o bueno por más pero por dos cosas una es porque facebook lleva mucho tiempo amenazando que aquellos que no son personas físicas y tienen perfiles los cerrará porque nos permite tener una fanpage nos permite tener más de 5.000 fans y porque tiene las estadísticas que es lo que estaba comentando ahora claudia si lo del perfil por eso os decía que es interesante crearlo para que no se lo cree otra persona en nuestro nombre y para tenerlo ahí latente para usarlo en momentos puntuales pero no es bueno que usemos un perfil personal digamos con nombre colectivo para difundir nuestras cosas y para funcionar como identidad corporativa porque nos lo pueden cerrar en cualquier momento es decir lo creamos y lo usamos para lo que es imprescindible que es para conectarse a través de ese perfil en otras plataformas que están ligadas a Facebook y para si en un momento determinado hay que hacer hablar con la voz del colectivo en un grupo por ejemplo pero no usar el perfil así normalmente si lo usamos normalmente vamos a duplicar la identidad y hay gente que solo va a creer que estamos usando solo perfil ahí pueden quedarse solo con el perfil y no llegar a nuestra página bueno cuatro cositas más de Facebook y pasamos a otra vale acabamos con Facebook si queréis hacéis preguntas sobre Facebook y luego hablamos de otros canales de crearte la identidad hemos dicho Facebook desde la fanpage podemos generar eventos consejos para generar eventos uno si todavía no sabemos de qué va no lo creemos porque un evento que no tiene un pic una imagen que no tiene prácticamente información lo que hace es desanimar es como esto que es lo creamos cuando hay algo que poner cuando tenemos un mínimo texto cuando sabemos exactamente el sitio y la hora no vale crear el evento y poner sitio por determinar hora porque esto da como mala imagen luego eventos intentemos crear uno sé que a veces es complicado porque mani de no sé qué que van 50 colectivos en coorganización y convocatoria vale pero si creamos 50 eventos uno cada uno lo que estamos haciendo es dispersar mogollón es decir nos ponemos de acuerdo creamos un único evento y centralizamos ahí toda la difusión de ese de ese de ese acontecimiento no vale alguna cosa que me acuerdo que estuve en Brasil hace poco y me decían ¿cómo lo habéis hecho ahí en España? tal porque yo he montado ahí un evento del Facebook y no he ido a nadie a ver que no se monta ahí un movimiento porque he montado un evento en el Facebook dimensionemos también las cosas las cosas funcionan porque hay trabajo porque hay movimiento detrás porque hay un feedback con la sociedad y demás cosas o sea que yo creo que hay que romper como toda esta idea de simplificación de que ya te hace un Facebook te hace un Twitter y ponen un evento y ya las masas van ahí como locas nada más lejos de la realidad justamente la gente está atabalada de millones de cosas o sea le llegan dos mil eventos y a no ser que sea un evento que tenga ya tu comunidad ¿vale? que haya tu comunidad ahí o sea es muy difícil que las cosas funcionen ah otra cosa hay como también cultura venga pues la semana que viene me monté un evento y tal ahí van a venir las masas nada de eso va a pasar o sea un evento lo tienes que construir con tiempo con tal con mucha alianza con mucho contenido tienes que ver si hay feedback de lo que se produce o no porque si no hay feedback que yo creo que esto es una máxima de todo lo que hacemos yo creo que ahora una ventaja que tiene un poco esta idea de la red y tal es que tú antes tirabas una idea que te habías puesto de acuerdo con tus cuatro amigos que pensaban igual y claro tirabas ahí la sociedad te decía vaya chorrada absurda o así no me lo cuente porque así no funciona ahora tú vas teniendo feedback de la gente de tus seguidores y de otra gente diciendo esto funciona esto no esto mola esto no o sea es como que esa dimensión de interacción y de construcción de las campañas y los eventos con los demás vinculados a algo real porque puedes crear un deseo o una imaginación como fue la campaña el 15 de mayo en lo virtual pero si no hay miles de personas detrás construyendo esa campaña es un bluff ¿entiendes? es humo ¿entiendes? vale pero digo porque no nos acusen de que vamos a ir a un par de conseguillos más de los eventos facebook si invitamos a 5 millones de personas en un día al mismo evento nos lo cierra porque lo detecta como spam ¿vale? entonces no nos flipemos y empecemos a invitar a gente ahí a saco todos el mismo día porque nos cerrarán el evento se trata de ir invitando gente progresivamente y no hacer eso de invito a todo Cristo a compañero de parvulitos aquel que no me acuerdo de cara tiene lo invito si sabes que a esa persona no le interesa remotamente ese tema no lo invites porque luego también queda muy mal ver un evento que hay 3 millones de invitados asistentes 15 dices joder ¿vale? entonces invitemos a la gente que sabemos que le va a interesar y invitemos a la gente que pensamos que quizás puede ser que también le interese pero los que sabemos que no o sea mi tía que vive en Cuenca no va a venir al evento entonces no hace falta que la invite porque no va a venir aunque la tenga de amiga en Facebook eso por un lado y por otro antes de ponernos a invitar a todo el mundo ¿qué pasa? antes de ponernos a invitar a todo el mundo se lo mandamos a nuestros coleguitas de nuestro propio grupo y nos apuntamos todos para que cuando se lo mandemos al mundo haya 25 apuntados por lo menos porque si se lo mandas al mundo y pone asistentes yo que soy el organizador y nadie más pues también queda bastante mal entonces primero nos lo contamos entre nosotros y los grupitos afines como hay que apuntarse progresivamente para que nos lo cierren como spam nos apuntamos los más cercanos y de ahí va creciendo y entonces la gente ve que hay gente apuntada y que la cosa tiene un poco de chicha ¿vale? pues eso ¿puedo decir un par de cosas antes de las preguntas y empezamos con el turno de preguntas? yo es que perdón es que no no me habían dado que nos podían hacer preguntas ahora estaba aquí entre Facebook Twitter y todo ya un poco yo no me volvía dir cuatro cosas que es o si en castellín vale una que estamos explicando Facebook por lo que hemos comentado antes de que la peña aprendía a hacer un uso político de Facebook entonces que esto hay que potenciarlo dos que las fanpages son un sitio donde nosotros decimos cosas pero se puede interactuar con otras fanpages que muestran nuestra política de alianza o sea desde nuestra fanpage también diremos que nos gustan otras fanpages e interactuaremos con ellas ahora enseño rápidamente por qué y luego que nosotros decimos la nuestra pero cuidamos nuestra comunidad o sea si la gente cuelga cosas en nuestro muro que son interesantes le damos bombos citamos la fuente y cuando la peña comenta también interactuamos no rollo yo tengo mi fanpage digo la mía creo mi evento invito a mis colegas y chao es un sitio donde construir comunidad y es uno de los sitios más importantes donde construir esta comunidad que va más allá de nosotros entonces por eso también nos interesa nos interesa Facebook eso y luego una cosa que era más del principio pero que está guay a tener en cuenta todo el rato a la hora de construir una identidad colectiva más allá de Facebook es como decía Simona esta mañana internet es copiar y enlazar entonces en las redes sociales todo el rato diremos que estamos en otras redes sociales sin usar o sea sin sincronizar es decir en nuestro blog pondremos el widget este de estamos en Facebook y estamos en Twitter en la información en la descripción de la información de Facebook diremos que tenemos un Twitter y cuál es nuestro blog en la descripción de Twitter diremos cuál es nuestro blog de manera que cada uno pueda encontrarnos también en aquella red social en la que se siente más cómodo o en la que está o sea que no es que se reproduzca no sincronizaremos Facebook y Twitter para que digan lo mismo porque tienen gramáticas diferentes y el rollo estoy aquí porque toca pero me importa un pimiento lo que me digas entonces esto no mola pero sí que diremos en Twitter que tenemos un blog y en Facebook que tenemos un Twitter una última cosa que se me había olvidado y ahora me lo ha recordado Gala en esta línea de aliados y hacer en la fanpage una fanpage puede interactuar con otras fanpages es decir le puede dar al me gusta a otras páginas y se crea como una especie de páginas amigas que cuando tú tienes tu página y en menú lateral que salen las páginas que tú le has dado que te gustan entonces ahí esto puede ir cambiando aleatoriamente pero tú también puedes determinar cuáles son las 10 fanpages de otras cosas que tú quieres que estén ahí fijas y de esa manera en determinados momentos que lo puedes ir cambiando depende del momento y del contexto puedes determinar qué alianzas quieres hacer explícitas y también otra manera es cuando tú publicas algo cuando compartes algo citar en facebook también podemos hacerlo de poner arroba y el nombre de la otra página o de la persona que sea y sale citada esa persona como en el twitter entonces usar tanto las páginas amigas estas como el citar a otros colectivos para crear esa red de colectivos amigos vamos a preguntas era una pregunta básicamente técnica de que pues a veces tienes pues no sé cuánta gente en tu lista y si quieres invitar a unos concretos de entre los cuatro mil por ejemplo que tienes en la fanpage y dices ahora ponte a escogerlos es realmente complicado ¿no? si hay alguna herramienta como para tenerlos seleccionados por intereses entonces ya sabes a ver desde la fanpage deberías invitar a todo el mundo porque si son fans de tu page es que están interesados ¿vale? entonces ahí deberías invitar a todos pero uno no hay manera de hacer clic y que se les llegue a todos hay que ir uno a uno a los que tú invites desde tu perfil personal a que vayan a ese evento ahí es donde si puedes hacer listas yo por ejemplo tengo listas de mis amigos los del cole los de la universidad los compañeros de trabajo mi familia no sé qué y ahí sí que puedes seleccionar por grupos incluso por ciudades o zonas geográficas y ya te aparecen solo esos para que puedas hacer clic más fácilmente pero tienes que ir uno a uno no hay no hay más es que has dicho al principio muy rápidamente antes de meterte más en Facebook han nombrado entonces estarás en la cuenta en Gmail Google Plus Meneame ha hecho así y si podías dedicarle un minutillo o si está previsto en otro momento sí estaba previsto luego pero lo del Google Plus lo puedo explicar eso ahora porque creo que eso sí que no estaba o sea Google Plus es como una especie de red social que ha salido hace poco y que también puedes compartir que tiene de bueno pues sobre todo que como casi todo el mundo tiene cuenta de Gmail pues quizás o no todo el mundo está ahí más o menos y que el hecho de que tú le des al más uno ese del Google Plus hace que en las búsquedas suba mogollón mucho más que todas las otras cosas que podamos hacer entonces los widgets que hay en los blogs en cualquier sitio sí como el me gusta de Facebook pero hay otro icono que sale Google pues le das más uno pues eso hace que suba un montón y también nos da la posibilidad de compartir en otra red más pues mira si le damos más bombo a lo que sea total es hacer un clic entonces si tenemos una cuenta de Gmail lo que tenemos es en el pack va incluido ya que con esa cuenta tenemos un perfil de Google Plus digamos entonces podemos ir metiendo ahí también todas las cosas que publiquemos en el blog o fotos o vídeos o lo que sea es una forma más de dar difusión a eventos y a actividades lo del MENEA me lo explico luego perdón yo os quería comentar a ver es que nosotros por comunidad y por comodidad en nuestro grupo lo que hicimos es que teníamos un grupo en el cual teníamos un perfil que estaba vinculado al mismo grupo lo que es que habíamos diferentes administradores y por comodidad lo que hacíamos es que éramos nosotros mismos desde nuestro propio perfil quienes éramos los administradores de aquel perfil prácticamente ni se tocaba y bueno al comentar esto me ha surgido la duda de si hay algún problema o no pasa nada si hay un perfil donde se vincula una página y desde esa página lo están administrando pues bueno gente real depende a ver el problema de los múltiples administradores es que unos pueden eliminar a otros entonces si tú tienes 15 administradores y a uno le da un siroco y elimina a todos los demás pues tenemos un problema no te lo digo por esto es decir ese no es el problema a ver somos un grupo todos trabajamos en lo mismo y hay confianza es decir no hay no hay problema porque venga alguien y te chape el grupo no o sea el problema me refiero pues al comentar de que no no incidir en el grupo desde tu perfil personal cuando el hecho es que tú al fin y al cabo desde tu perfil personal estás haciendo de administradora aunque no se está viendo no sé si me explico bueno el problema yo lo veo por lo que decía Claudia que cuando tú quieras hacer comunicaciones que aparezcan en el muro como en y que no aparezca el nombre de tu cuenta personal porque tampoco depende la privacidad lo mejor que tú tengas en tu página no te apetece que nadie vaya y vea quiénes son tus hermanos ni las fotos del colegio entonces o sea si usas pero eso depende ya de la preferencia de cada uno vale contesto eso y te pasamos a ver hay dos cuestiones una es ser administradora de administración de una fanpage que me sale la vena profe pongo negativo los administradores de una fanpage nadie sabe quién son entonces ahí puedes tener a 15 colegas que son estos de confianza y no pasa lo del siroco y te borran vale vale si son de confianza no pasa nada en un grupo es diferente porque en un grupo si tú quieres hablar hablas con tu perfil personal entonces si por ejemplo alguien en el grupo la ha liado parda o hay un trolaco y tú vas ahí a decirle o te callas o te echo o se lo dices desde tu perfil personal o no tienes manera de decírselo vale no era el caso en una fanpage en principio los administradores no se ven de todas formas tener un perfil es interesante para cuando tienes que decir cuando tienes que decir cosas bonitas no pasa nada pero cuando tienes que decir alguna cosa desagradable que a veces pasa siempre es mejor tener un perfil que no pones tu cara no te expones no expones tu privacidad pero es que desde estas páginas tú aunque estés utilizando el administrador desde tu perfil personal sale el nombre claro sí en la fanpage sí por eso decía que es diferente la fanpage que el grupo vale ya hay una cosa para la vale si voy a pedir la palabra también una cosa como estrategia para grupos pequeños que tienen una fanpage que no es muy grande es mola tener más de un administrador que sea que el administrador no sea solo del perfil colectivo por si acaso le pasa algo y tal pero que no todos los del colectivo sean administradores de la fanpage porque lo que harán es darle al me gusta y comentarle y tal para que suba también o sea si nosotros cuatro somos un colectivo y creamos una fanpage tenemos administradores dos y los otros dos harán de fans de la fanpage hay tres palabras hacemos estas tres palabras y seguimos parece vale solo quería comentar algo de lo que ella preguntaba que el facebook tienes una opción tienes una opción de que cada vez que comentes que te aparezca como la página y no como persona individual y eso es lo primero que se debe hacer porque así te proteges también y estás claro a la hora de hablar hablas en nombre del colectivo pero solo eso pero si que hay una opción arriba para hacer bueno yo creo que que hay un montón de cosas estructurales que van cambiando con el tiempo y cada vez más rápido a las que nos tenemos que ir adaptando en términos generales seguir el sentido común pero sobre todo trabajar bien el mensaje para construir historias que sean creíbles o sea historias que se que se que la gente se sienta de alguna manera protagonista en esa especie de guión bueno eso como opinión y como pregunta como medir o sea que valor de la viralidad es a partir de que valores digamos importante el impacto que nosotros tenemos en facebook o sea un 10% un 20% un 150% un 0,2% o da igual o sea colgamos un post viralidad eso es completamente relativo no va o sea el índice de viralidad que mola en la comunidad de vecinos de Villagotijos de la Sierra del norte no sea lo mismo que la acampada sol entonces claro cuántas personas o sea a partir de cuánto ya dices hostia esto tiene un impacto potente es la manera en la que tú entiendas y siempre comparándolo con otros posts hechos desde la misma página si uno tiene 2 me gusta y otro tiene 50 pues evidentemente hay diferencia pero es que si hay otro que tiene 500.000 pues ya el de 2 y el de 50 quedan es decir todo es muy relativo y está la capacidad de análisis de cada uno sí yo también diría no nos expresionemos o sea hay una parte en la que es muy importante tener en cuenta la viralidad porque nos da el feedback pero luego hay veces que queremos introducir temas que no le interesan o sea cuando empezamos a facebook cosas sobre acta no le interesaban a nadie una mierda porque nadie sabía que era acta y en cambio para nosotros era un tema súper importante y lo que intentábamos era también crear didáctica para que la peña conociera acta entonces no es no vamos a buscar solo que a todo el mundo le guste mil porque además facebook es el espacio donde todo el mundo es siempre feliz y todo el mundo siempre o sea no pasan nunca cosas malas en facebook entonces o sea ya pero que es el sitio donde todo el mundo sale sonriendo en las fotos entonces es importante tener en cuenta la viralidad para ver que le interesa o sea como una forma de feedback también pero no dejemos de tratar según qué temas que no se conocen ahí porque no tienen viralidad cuatro trolls pero los tumbamos rápido a ver yo quería antes de ver los trolls quería decir una cosa y recalcar lo que están diciendo o sea los trolls nos acusan como típico de un troll que sobre todo llegan tarde no han escuchado las compañeras que ya lo han explicado lo explicaremos otra vez una última que facebook es el mal y que nosotros entonces que somos gente de cultura libre porque estamos siendo dedicamos una hora a hablar de facebook que es el enemigo el capital el mal bueno varias cosas el diablo fanáticos del control todas cosas verdaderas vale entonces antes de decir esto yo quería decir esto que es el diablo y quería además haceros una petición ya que estamos hablando de esto por ejemplo los links que vienen de who is x net y los links de conserva.tk están vetados en facebook vosotros no nos podéis linkar en facebook ni a la página de conservas ni a la página de x net o sea somos muy conscientes que facebook es el mal y por eso como hemos explicado toda la mañana hay que llenar todas las plataformas entonces la primera cosa que queremos pedir es si por favor podéis luego en casa con calma linkar una cosa nuestra de conservas conserva.tk punto un artículo que os guste y otro de juiz x net punto net bueno en fin nuestra web esta de x net y entonces facebook os manda una nota diciendo que esto no se puede linkar si por favor podéis contestarle protestando diciendo no no esta gente no son trolls debéis aceptarlos porque se necesitan miles de gente para desbloquearlo y luego al cabo de unos meses nos vuelven a bloquear o sea facebook realmente es el mal pero lo que han explicado las compañeras y quiero recalcar y si no es suficiente que lo digamos nosotros lo puede decir gente más importante que nosotros que es Cory Dr. Rowe que ha hecho un discurso muy interesante en el Chaos Computer Club que podéis Chaos Computer Congress que podéis ver este año es muy estúpido a nuestro modo de ver pero nosotros sí que somos respetuosos con los que escogen no estar en twitter yo por ejemplo no estar en facebook o en twitter es un espacio que el capital sin saber ha puesto disposición de la lucha y entonces no utilizar un espacio en que tu información llega a a más gente que los concienciados y los que saben que facebook es el diablo es no llegar a toda la gente que no sabe que facebook es el diablo entonces desperdiciar el espacio que te da 600 millones de personas porque por esto es simplemente no saber funcionar dentro de las y las de las trincheras del enemigo ahora la gente que decide no utilizarlo nosotros nosotros pensamos que también es una excelente opción no 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 les no les agredimos y pensamos que es un espacio muy desagradable yo por ejemplo no estoy en facebook o sea si me ha abierto un perfil hace 6 años y nunca más he podido dejar de tenerlo pero no sé ni ya ni el password pero quiero decir que es una opción no es obligatorio si te sirve para tu lucha utilízalo porque te da todas estas facilidades si no te sirve no lo utilices porque efectivamente es el mal yo quería decir que realmente que sí que hay una posibilidad de no estar en facebook estoy de acuerdo con todos los argumentos que habéis dado sobre la necesidad de utilizar el mal para nuestros propósitos pero que hay una posibilidad y es que hay una especie de línea del tiempo en internet que lo que hoy está en 4chan por las 8 de la mañana estará en reddit a las 10 de la mañana estará en meneame a las 12 del mediodía estará en twitter y por la noche cuando la gente llega a casa a sus facebook lo verá todo el mundo en su muro y todo eso entonces lo que hemos hecho es retroceder posiciones hacia atrás irnos hacia la retaguardia y lo que muchos hacemos es intentar estar lo más atrás posible cuando está en portada de meneame ya no me interesa el trabajo que intentamos hacer es hasta que llega a portada de meneame entonces a partir de que lo está tuiteando todo el mundo nuestro trabajo ya está terminado entonces cuando algo está en facebook ya no me interesa y esa es la manera de trabajar que tenemos mucha gente y la verdad es que funciona y nos permite que nuestro mensaje llegue a facebook con mucha potencia pero sin utilizar facebook y es utilizando esta línea del tiempo de internet de los memes nacen crecen se reproducen y mueren en facebook que es el antiguo es lo que antes era el messenger y es un vertedero en el que a muchos no nos interesa estar porque podemos actuar allí sin estar gracias a la viralidad a un ciclo de viralidad que tiene la red yo antes de pasar a la siguiente parte que me toca a mí y repitiendo lo de sin dios ni amo ni facebook yo sí que considero que es importante estar en facebook para determinado tipo de campañas o determinado tipo de colectivos no solo por la gente que es sino por lo que comentábamos antes es una espación de mucha peña se lo siente suyo se siente que es como su casa y a la vez que está chateando con el colega para ver si mañana se puede copiar los deberes o no ahí se va a meter en un grupo y va a empezar a leer contenidos políticos entonces ese sitio en el que me siento muy a gusto porque es el mío y paso de un iLike a ir a una asamblea ese de momento es facebook ojalá sea en otro momento sea otro pero para determinado tipo de campañas donde están las malujas de nuestro barrio los adolescentes del instituto que no van a venir a nuestra asamblea y ahora parece que esté defendiendo facebook pero yo quería dejar ahora vamos a pasar muy rápido por picasa flicker vimeo y youtube estamos en la parte de cómo construir una identidad colectiva en la red seguramente la gente que estáis aquí que está siguiendo el streaming ya lo tiene bastante claro pero las redes tienen el problema las redes sociales sobre todo facebook y twitter tienen el problema de ser autorreferenciales y tienen una inmediatez y son muy enfímeras de manera que hay cosas que se pierden entonces brevemente sobre picasa barriendo para casa como buen ejemplo ejemplo de buena práctica he puesto el de la asociación de la hostia picasa y flicker nos permiten licenciar las imágenes que creamos con creative commons cosa que facebook no nos permite ahí nos permite tener como una memoria de las actividades que hemos ido haciendo o sea de manera que se puede ver que o sea todo lo que se y que no se quede dentro de facebook facebook es muy autorreferencial entonces si yo está bien de vez en cuando colgar foto hacer álbumes de fotos en facebook taquear a la gente porque así la gente que sigue nuestra fanpage ve que no solo somos tostón de os comunicamos que la revolución empieza mañana sino también ve caras ve que hay gente detrás ¿no? la visibilización que comentaba torreta antes pero eso se pierde y además se queda solo para la comunidad que está dentro de facebook entonces igual que el contenido complejo y más largo lo tenemos en la web en picasa y en flicker podemos tener nuestras galerías de imágenes que se conectan con nuestro blog y a la que pueda acceder la gente que está en facebook pero también la gente que no está en facebook que sigue siendo bastante y esto pasa lo mismo con flicker entonces ahora claudia explica un poco youtube y luego si a ver de youtube tampoco os voy a descubrir el huevo quiero decir que todos sabemos lo que es básicamente importante es lo de que nos hagamos un perfil y que contribuye a esa variedad de canales en los que tenemos nuestra identidad y en los que estamos presentes y no ir subiendo vídeos cada uno desde nuestros perfiles personales o lo que sea sino crear un perfil del grupo que nos permite crear también listas de reproducción bien organizadas y poder tuitearlas poder directamente desde ahí enchufarlas a facebook enchufarlas al más me gusta del google plus y enchufarlas a todos los sitios es decir es una manera de difusión también que está bastante potente también youtube es una manera de generar comunidad es decir cuando tú tienes tu perfil en youtube te permite tener como amigos seguir a gente gente que te sigue que te hace comentarios en los vídeos y es importante no dejarlos ahí muertos o sea si alguien te dice me habéis descubierto ha sido la revelación de mi vida ver este vídeo pues está bien que igual le digamos me alegro que bien o sea interactuar un poco no subir el vídeo y ahí ya está que hagan o sea me olvido como ya lo he subido me olvido no o sea tiene que haber siempre alguien detrás que se encargue de llevar un poco esa cuenta y de responder a los trolls pero a los que hablan bien sí bueno básicamente eso es una es una es una más plataforma importante Vimeo también ahora lo explica Gala y por qué mola más Vimeo pero es un poco como en facebook seamos realistas muchísima gente conoce youtube y no están en Vimeo entonces hay que estar ahí si queremos llegar al máximo número de personas posible es así yo soy mucho más fan de Vimeo también muy rápido uno porque ahora youtube ha introducido las creative commons pero Vimeo te da más opciones te permite descargar los vídeos que en youtube también lo puedes hacer con algún plugin o poniendo delante de la web el x youtube tal cual pero eso Vimeo te permite decir que tú como persona que subes el vídeo sí que permites que la gente se lo descargue tiene mucha más calidad la imagen es mucho más bonita y es menos bueno es menos ruido hay solo como apunte cosa una cosa que le pasa o sea que se puede hacer en las dos plataformas tanto en youtube como en Vimeo es crear canales a los que puedes añadir vídeos de usuarios que no eres tú que también te permite generar ese tipo de alianzas que estábamos comentando antes el rollo no sé si democracia real ya lo hace o no pero puedo añadir a mi canal vídeos de Occupy Wall Street que también es como una forma de decir mira son mis compis y así entonces la creación de canales para mí es de las cosas más interesantes a nivel de política de alianzas que tienen estas dos plataformas hay más plataformas de vídeo pero en principio estas bueno youtube es la más usada y Vimeo es la más bonita ¿cuántos de aquí usan delicious? vale guay no no está nada mal vale bueno es un servicio de gestión de marcadores sociales vale yo no me explico por qué no triunfa más la verdad creo que no triunfa más porque porque tenemos la idea de marcadores sociales para usarlo desde nuestro navegador vale pero no estamos acostumbrados a usarlo a usarlo bueno con una plataforma como la que como la que nos ofrece delicious vale también hay servicios de software libre vale de gestión de marcadores sociales como delirius con notea scattle sabrosus muy divertido o getbu yo no no sé cuál de ellos funciona mejor porque porque uso delisio vale si alguno conoce alguno que que esté bien y que lo pueda recomendar estaría estaría muy bien vale de software libre quería enseñaros un poco la la interfaz más que nada para 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 mostraros visualmente que que no tiene nada que ver con con gestor de marcadores sociales de de navegador vale o sea vale este este es mi perfil vale también bueno también tenemos rss vale o sea que también tenemos interacción con otros usuarios podemos seguir a otros usuarios y ver bueno todo lo que toda la información que que se indica en lo cual está está muy bien vale bueno básicamente tenemos links y stacks vale y aparte bueno va muy lento tenemos links y stacks que los stacks son como bueno cajones donde podemos organizar esta información o sea la idea de delicious es compartir información almacenarla y clasificarla y organizarla bien y tenerla ahí organizada lo cual es bastante interesante porque pasamos muchas horas en redes sociales y muchas veces perdemos toda esta información y duplicamos tareas para mí la mejor opción que tiene es vincularla bueno usar la aplicación para twitter vale y poder y poder enlazarlas vale aquí tenéis una una etiqueta vale que dice from twitter podéis darle el nombre que queráis en los settings podéis configurarlo para vincularlo a vuestra cuenta de twitter y tiene carácter retroactivo o sea todo lo que hayáis tuiteado retuiteado o puesto como favorito en vuestra cuenta de twitter con un enlace cualquier tweet que tenga un enlace se os va a sindicar y se os va a guardar en esta etiqueta vale lo cual es bastante bastante interesante y ya está vale meneame pues si delicioso es para y así como ellos luego explican cada elemento del timeline bueno realmente no es un timeline no es nada sistemático y no es nada simplemente es una serie de sitios que están fichados a lo largo de una línea temporal lo que intentaba explicar antes todo nace en 4chan quien no sepa lo que es mejor que no lo sepa porque es un sitio horrible donde se postean cosas horribles y es mejor no entrar en él si no tienes el navegador anonimizado y todas estas cosas y de ahí sale todo de ahí por ejemplo salió Anonymous fue donde nació Anonymous en 4chan y de ahí sale cualquier broma por ejemplo tiene una vida en internet la vida es muy corta porque todo va muy rápido hemos llegado al punto de decir uy eso es tan de hace una hora que es cuando ya estás trabajando en un ritmo en redes sociales que tienes que replantear ciertas cosas todo nace de ahí cualquier broma cualquier cosa del día y va pasando por una serie de sitios entonces lo que queríamos explicar es que Facebook es un poco el destino final yo sé que en Facebook se puede llegar a medio millón de personas y se tiene un potencial de difusión que no se tiene en ninguna otra red pero en cambio es más tarde es hoy por la noche cuando la gente llega a sus casas y miren su Facebook ahí en su muro pues van a mirar un par de minutos o más tiempo hacia atrás y lo van a revisar pero a lo largo del día las cosas van pasando por un ciclo y en ese ciclo hay una serie de cosas está en Reddit de repente llega Meneame que estaba puesto ahora en Meneame además hay un servicio de microblogging que es el Notame que estaría detrás todavía como de discusión interna que estaría aún detrás todavía de Meneame en el tiempo después de cuando algo llega a la portada de Meneame de repente salta a Twitter y ves como lo tuitea todo el mundo y como lo empieza a tuitear todo el mundo aparte de la avalancha de visitas de Meneame que el efecto Meneame es brutal es lo más brutal que existe en Internet en español que algo salte a la portada de Meneame y luego al final de todo estaría Facebook no sé si era esto lo que se quería que se explicara es como explicar el cuento pero bueno bueno a ver Meneame Meneame es un submundo en sí mismo y daría para hablar una charlita entera solo de Meneame pero como he dicho antes soy una persona muy práctica entonces ¿para qué vale Meneame? como decía Ciudadanos el efecto Meneame el efecto Meneame es cuando se te tumban la web de tantas visitas que hay que eso es lo mejor que te puede pasar ¿no? y además eso salta a los medios offline es decir salta a prensa salta a la calle ¿cómo hacemos que algo que hemos posteado a las 7 de la mañana en nuestro blog y que lo hemos estado tuiteando y que luego lo hemos linkado en Facebook y no sé qué ¿cómo hacemos que el señor que sale de su trabajo y se va a casa a las 7 de la tarde y hable con su señora de eso? pues Meneame ayuda ¿vale? porque cuando una cosa llega a portada hay muchos medios de comunicación offline que van a buscar noticias ahí también es decir ser portada de Meneame es importante hay muchísima gente que su manera de informarse en vez de leerse 10 periódicos y ver que ha sacado en portada cada uno es a las 8 de la tarde llego a mi casa me conecto miro Meneame y miro las 10 noticias que hay en portada y ya me he enterado de las 10 cosas importantes del día entonces conseguir estar entre esas 10 cosas importantes del día pues tiene un efecto bastante grande ¿cómo hacemos eso? pues con ese perfil de Facebook que hemos dicho que nos hacemos pero que no usamos mucho nos podemos loguear directamente en Meneame entonces a partir de ahí enviamos la noticia que hayamos publicado en nuestro blog o si tenemos la super suerte de que nos la hayan publicado en algún otro periódico o algún medio online la podemos linkar también desde ahí y la subimos al Meneame entonces ahí está y se trata de que la gente le vaya dando me gusta, me gusta, me gusta me gusta hasta que menea, menea, menea hasta que sea portada ¿cómo hacemos eso? cuando subimos una noticia a Meneame tiene todos los widgets estos todos los botoncitos de compartir lo primero darle al del Google Plus pum dale ya está compartir en Twitter compartir en Facebook enviar por mail bueno tiene todos los compartir habidos y por haber lo compartimos en todos los sitios Twitter es bastante importante para hay como una relación ahí Meneame Twitter que fluye bastante sí entonces hay dos cosas para poder hacer eso tenemos que tener un usuario ¿no? que como he dicho te puedes logrear directamente desde tu perfil del Facebook pero para poder usar todo lo que te permite hacer Meneame tienes que ser un usuario guay ¿vale? no vale me logueo y empiezo aquí a enchufar noticias de mi blog sino que hay una cosa que se llama karma que es como cuánto molas si tienes mucho karma molas mucho si tienes el karma por los suelos es que no le gustas a nadie lo que se llama así es el karma entonces si sale tenemos el Meneame por ahí bueno bueno aquí tendría que loguearse bueno la cuestión es que hasta que no tienes un determinado número de karma no puedes subir noticias entonces sí es decir de alguna manera es la manera de garantizar que la gente no usa Meneame para hacer autobombo de sus cosas sino que aquellos que participan y añaden información a la comunidad Meneame son usuarios que participan realmente de esa comunidad es decir la forma de que tú puedas subir una noticia es que tengas suficiente karma ¿cómo se gana ese karma? haciendo comentarios en otras noticias y que esos comentarios el resto de usuarios le den al me gusta o dándole al me gusta de otras noticias es decir formando parte de esa comunidad y interactuando dentro de esa comunidad cuando ya llevas un tiempecillo formando parte de eso un día dices me ha subido el karma ya puedo subir noticias entonces ahí ya puedes participar plenamente otra cuestión importante es que para leer las noticias y menearlas eso lo puedes hacer sin tener un perfil pero hay un número limitado de meneos sin loguear por cada noticia es decir no vale hacer 20.000 meneos así y tal sin perfiles porque eso no hace que la noticia suba a portada es decir cuando si vamos a usar meneame y vamos a llamar a todos nuestros amigos a decir meneame que he subido una noticia que estos amigos se loguen aunque sea desde su facebook o desde su twitter desde donde sea porque si no lo que haremos será bloquear la noticia por sobrepasar el número de meneos anónimos vale es como un detalle tonto pero es importante y bueno básicamente es una manera bastante potente de dar difusión o sea no hay que abusar de esto tampoco no porque meneame también hay es una micro comunidad que tiene sus propias normas entonces si estamos cada día rayándoles todos los días hablando de lo mismo al final nos van a trolear y no nos van a dejar subir nada más pero cuando hay algo importante es una vía de darle difusión enorme llevamos una hora metiendo chapa y había preguntas molaría no molaría pasar al turno de preguntas hagamos un poco de memoria de que hemos empezado hablando de cómo crearse una identidad colectiva facebook youtube no sé qué no sé cuántos vale y preguntar un poco a destajo así dejamos de irnos a nosotros mismos si no tenéis preguntas nos vamos a frustrar ¿dónde está el otro micro? lo importante de meneame que me parece no lo habéis dicho es que es que es station software libre que es libre o sea que es el opuesto de facebook o sea lo puedes hacer y puedes estar en meneame sin tener ni facebook ni twitter o sea puedes hacerlo siendo solo desde comunidades completamente libre autónoma etcétera si quieres y tiene es una comunidad y tiene reglas propias etcétera se lo digo aquí y luego una anécdota el troll resultaba ser un colega inglés lo que decíamos antes de los trolls de los frames de pensar 20 veces etcétera pero bueno nos hemos redimensionado los dos y manda saludos y nosotros le mandamos saludos y ahora todo está en armonía otra vez hola fanta yo quería hacer un par de puntualizaciones lo primero que me parece impresionante porque yo creo que podría explicar twitter en 5 minutos todo lo que hay que saber pero me llevaría años y años explicarme en meneame entonces la síntesis que tú has hecho me ha parecido bueno realmente vivo ahí de los últimos 5 años es mi comunidad de origen y quería hacer un par de puntualizaciones lo primero que lo de votar con usuarios anónimos o lo de votar con usuarios que no tienen suficiente karma o lo de votar siempre todos un grupo concreto las mismas noticias todo eso está calculado en el karma en el algoritmo del karma y todo eso no solo no sirve para nada sino que hay penalizaciones que se pueden ver todas en la pestaña de registro de la noticia y lo de tuitear los meneos sirve muy bien para difundir información y porque das un enlace formateado de una manera que todo el mundo entiende pero no sirve para promocionar meneos o sea que lo de hey menead esto si os gusta y todo eso os aseguro que podríamos dejar de hacerlo porque no solo no sirve para nada sino que muchas veces es contraproducente solo hay que entrar en la pestaña de registros y verlo y lo segundo que además de un algoritmo muy complejo que se va adaptando todo el tiempo porque los 300 que vivimos allí estamos jugando todo el tiempo a hackear meneame entonces hay que ir reformando el algoritmo todo el tiempo para las trampas que vamos descubriendo y los bugs que vamos descubriendo pues entonces otra cosa más tenemos un millón de visitas únicas mensuales somos el telediario de internet de la portada pero al fin y al cabo los que estamos allí siempre que somos los que tenemos el karma más alto y más o menos los que podemos en pendientes la mafia que se llama dentro de la comunidad esto pues nuestros votos cuentan muchísimo más y simplemente quería decir que además de un algoritmo muy muy complejo hay una comunidad de verdad viva que estamos allí siempre que nos conocemos todos y lo de menear tu propio contenido no funciona tampoco no desde tu propio lo ideal tú dijiste lo ideal sería que te lo menee otro o tal es lo ideal es lo recomendable y es lo porque porque aunque esté permitido por las normas y yo es muy fácil ver que tú eres la misma que la del blog que tu usuario en meneame es el mismo que la del blog que enlazas y 40 chiflados nos vamos a tirar encima de la noticia a machacarla directamente Hola yo soy bastante negado en todo lo de redes el meneame me parecía absolutamente incomprensible desde el principio y lo tuve que dejar llevo un año en twitter y tengo un total de 40 followers uno que ha salido hoy el facebook para chorradas puntuales el forchan ni lo conozco pero sin embargo por mi perfil sí que hay mucha gente que me ha insistido muchísimo en utilizar otra red es el estilo de facebook pero es de perfiles profesionales que ni siquiera se ha mencionado que es linkedin me pregunto si a esta red no se le puede dar algún tipo de salida en esto no ¿por qué? no a ver salida le podemos dar a todo incluso en mythic nos podemos abrir un perfil y usarlo para difundir nuestras cosas quiero decir todo se puede si se quiere mythic es una red de ligar pero linkedin es una red de perfiles profesionales con un objetivo muy claro que es hacer contactos profesionales y encontrar curro y son redes de profesionales de diferentes sectores es decir es como tiene un ámbito muy concreto entonces es muy difícil usar eso luego ahí ya entra lo que cada uno sea capaz de hacer y pervertir porque facebook tampoco fue diseñado para lo que lo estamos usando igual si nos ponemos a pervertir linkedin podemos hacerlo pero es más complicado igualmente un poco lo que hemos dicho bueno se ha dicho varias veces una es que este fin de semana no vamos a ver todas las redes y todos los cachivaches que hay dos que no vamos a abrir los perfiles en todas las redes y todos los cachivaches porque luego se morirán y quedaremos como que no las cuidamos en absoluto y luego tres lo que ha comentado Simona esta mañana que es de linkedin ya digo yo que seguramente no pero que igual que n-1 da para un fin de semana entero o meneame daría para yo es que soy muy fan y lo conozco poco daría para mucho más o sea quien pueda ofrecer talleres y quiera recibir de algo en concreto vamos haciendo como una especie de bolsa de recursos y de necesidades nadie tiene preguntas esto es muy frustrante igual ya lo hemos dicho pero recalcarlo o sea lo de no nos abramos perfiles en todos los canales si no los vamos a usar y por cada uno de los canales que abrimos tiene que haber mínimo una persona detrás es decir hay alguien que tiene que encargarse de gestionar el grupo alguien que tiene que encargarse de gestionar la fanpage alguien que tiene que gestionar el meneame alguien que tiene que gestionar el canal de youtube no vale abrirlos y si somos todoterreno y una persona lo hace todo acabará quemada de los nervios y no no mola y odiando y odiando todas las redes reemplazan el trabajo de cuidados online básicamente es la idea de que no estén siempre a mismas personas cuidando tal pero es como una parte de nosotros si no la cuidamos se va mal y es importante que circule el cuidado en torno a los distintos canales que tengamos es una pregunta sobre identidad colectiva pero no en las herramientas que habéis vale no porque por ejemplo nosotras tenemos un perfil en twitter en feministas indígenas tenemos un perfil en twitter pero en el que por ejemplo aunque hay gente encargada de moverlo podemos publicar cualquiera que es la o sea es una de las posibilidades que te abre twitter no y y no evidentemente no lo hacemos para pues no sé no no hacemos comentarios personales pero sí que puede haber distintas distintos intereses o tal y no sé es como como lo veis eso como que os parece porque para mí es como una forma también de tener una identidad colectiva pero que también sea colaborativa y que igual las personas que gestionan el perfil cuando no pueden pues otras lo hacen o sea lo de poder publicar tweets por ejemplo mandando un correo o tal vale dos cosas una es mañana es twitter es como liar la parla en twitter pero también como gestionar una cuenta de twitter entonces yo no respondería en concreto a la de twitter sí que diría si tenemos varios administradores de un mismo perfil fanpage lo que sea que no sea esquizofrénica pero también puede mostrar la diversidad del colectivo esperemos que o sea el colectivo no tiene por qué tener una opinión unánime sobre un incluso son redes sociales no son sitios hegemónicos tal y también hay cosas donde podemos decir mira esto no lo sé esto está en discusión es total yo creo que aquí lo importante es recalcar lo que se ha dicho antes de no personalizamos las cuentas colectivas no las hacemos esquizofrénicas pero sí que tenemos una gestión comunitaria y la otra cosa que es la contraparte de lo que decía Claudia de que si alguien se encarga de todo se quemará que es cierto también es verdad para la gente que gestiona las cuentas colectivas algo que no se hace o sea que habitualmente no tenemos en cuenta que cuando tenemos éxito o algo va bien o hay algo o algo va muy mal y la gente nos da apoyo la persona que gestiona las cuentas es la que se lleva todas las floritas y mola que las comparta ¿no? es ahí cuando con Xnet hacemos los Oscars el rollo de cómo moláis esto es súper guay no sé qué no sé cuántos lo leemos los que gestionamos el Facebook y el Twitter y mola devolvérselo también al colectivo porque en realidad es una forma también de reconocer el trabajo de todo el colectivo entonces repartimos la parte de cuidados que quema pero también la parte bonita y chula porque no es de la persona que está gestionando las redes sociales yo iba a ir justo cuando le ha planteado Johanna las cuestiones o sea porque un poco era la idea de o sea si entrara en lo específico el Twitter o el Facebook o los distintos canales que pueden tener gestiones distintas yo creo que es como muy importante entender esa separación entre o sea lo que piensas tú y lo que piensa tu comunidad y tu identidad lo que está respirando tu comunidad y lo que está en lo que tiene la cabeza la identidad colectiva y lo que la tienes tú porque puede que no sea lo mismo bueno sobre todo cuando es una identidad que es muy grande pues hay muchas cabezas ahí entonces es muy importante yo creo que volviendo a lo que decía Simo esta mañana o sea si tienes muy claro las líneas de contenido o sea las líneas de trabajo que tiene los targets cuando tienes un colectivo que tienen bastante definido o sea sus líneas su estrategia por donde va su lenguaje su estética su repertorio para el que tuitea o para el que hace de identidad colectiva en el Facebook es más fácil o sea cuando el colectivo no se sabe muy bien lo que es o está dividido partido en visiones distintas que también es un caso bastante clásico pues ahí ya hay más dificultad tienes entiendes tienes menos margen de maniobra Gale decía una frase muy buena esta mañana decía puedes decir tienes que ser cuidadoso en decir las cosas que tu comunidad la que tu identidad colectiva está no le va a molestar y vale lo que tú piensas pero no le va a molestar a tu comunidad colectiva podríamos decir así y guardando mucho las formas o sea es súper importante guardar las formas cuando estás lanzando una cosa de identidad colectiva y que no sea mi rollo personal que yo pienso sobre ese tema porque a lo mejor otros piensan otra cosa o especificarlo o sea ¿se entiende lo que estoy diciendo? o sea que es muy importante tener cuidado o sea hay gente por ejemplo que tuitea en suyo personal y después tuitea lo mismo en el grupal que es flipante o sea hay que distinguir lo que un mundo y otro o sea porque aparte está guay que no se sepa quiénes siguen está haciendo las cosas detrás de la barra ¿vale? o sea no porque y aparte cuando los tuiteros lo pueden hacer o la gente puede hacer bien o mal pero el trabajo de que eso funcione bien depende de la identidad y la comunidad que hay detrás que está soportando el trabajo que tú haces o sea es absurdo pensar que yo que sé que las cosas que se han hecho bien o mal en el Twitter sin el movimiento pues no están o sea ¿entendéis lo que lo quiero decir? y ahí eso es súper importante poder distinguir uno a la cosa y pensarse bien yo solo quería puntualizar que entraremos en ello mañana en el tema del manual de estilo se evitan muchos esquemas y muchas broncas definiendo esto previamente porque si no a los seis meses vamos a estar todos quemadísimos creo que estamos ya fuera de tiempo alguien me tal entonces Marta tenía una pregunta si no es impresionante hay alguien más tiene preguntas Marta alguien más pues mi pregunta va un poco porque claro ahora es un poco avalancha todo esto ¿vale? entonces piensas en los colectivos y dices pequeño mediano más o menos curran tres vienen a las asambleas cincuenta ¿no? no sé entonces mi pregunta es ¿vale? de todas las herramientas que estamos viendo ¿hay alguna de alguna manera decir ¿vale? los mínimos para tener una identidad colectiva ¿vale? digital o como le llaméis para que más o menos se pueda empezar ¿no? ¿vale? o sea blog o sea porque claro si decís ¿no? una cuenta o sea un perfil una persona ¿no? decía ostras pues ya no ya me he quedado sin grupo ¿no? o sea ¿quién hace las pancartas? ya ya lo sé ¿no? pero bueno más o menos ¿no? si por experiencia ¿no? el kit mínimo para empezar porque después puedes ir sumándote si hay ¿no? porque claro entiendo que el número de personas que tienes currando pues ¿no? es directamente proporcional al número de canales que puedes tener abiertos y no sé no sé ahí sigue peleando nosotros voy a colar ahí vale yo creo que el kit mínimo es el que la comunidad puede soportar o sea es pero ahí lo que como hemos empezado un poco es blog o sea blog twitter facebook ahí el blog es imprescindible y luego twitter si los perfiles individuales tienen perfiles o sea por ejemplo vuelvo a barrer para casa en la sesión de vecinos no tenemos un perfil de twitter porque somos cuatro twitteros que alimentamos una etiqueta esto lo veremos mañana no tiene sentido que mantengamos un perfil colectivo entonces el blog es el mínimo facebook es donde está todo el mundo twitter es lo que te sirve para hacer la revolución a partir de ahí lo que la comunidad pueda soportar para no dejarla fuera la lista de correo también y luego donde bueno al hilo lo que decía ella donde tu comunidad esté o sea no tiene ningún sentido irte a un medio en el que no tienes a nadie no te digo a fin o sea nadie a quien te quieras dirigir o sea no solo porque vayas a hablar sino porque vas a interactuar pues siguiendo con lo que decía Alicia o sea tú tienes que estar en aquellos medios uno donde está tu comunidad es decir si tú si tu colectivo es apoyo a adolescentes que no saben qué hacer con su vida por decir algo vete a 20 vale no hace falta que estés en Meneame pero o sea hay que pensar dónde están tus seguidores con los que tú interactúas y dónde está la gente a la que tú que tú quieres hacer que sean tus seguidores que todavía no lo son eso esas dos vertientes te van a decir dónde tienes que estar sí el blog imprescindible cosa interesante acá en el chat que ahora es todo paz y armonía es muy agradable nos dicen creo que es el compañero si usas redes sociales de empresas de publicidad con términos de uso abusivos siempre puedes hacerlo solo enlazando el enlace no les otorga hacerse dueño de esos contenidos o sea si si solo usas enlaces ellos no no pueden quedarse con nada del contenido porque tú no estás poniendo ningún contenido ni ninguna foto ni ningún texto no se pueden quedar con nada de esto porque estás enlazando fuera y entonces esto en sus términos abusivos de prioridad en que dicen que se quedan con todo pues de este contenido no se pueden quedar porque está fuera no está dentro su espacio yo creo que la información es muy pertinente a la vez también hay que saber que si solo publico fotos externas en facebook la peña no les va a hacer caso entonces es guay saber esto porque facebook se lo queda o sea facebook es un rollo especie de agujero negro que se lo zampa todo a poco que te descuides pero también la maruja no va a entender por qué pongo ese enlace externo alguna pregunta alguna pregunta siempre quería decir esto ya ¿hay más preguntas? o sea os hemos metido tal chapa que no hay más preguntas ni nada por el estilo una cosa cerramos ¿no? sí entonces ahora habría una pausa y no se vaya nadie porque hay un trozo importante que es sobre los streaming y sobre cómo utilizamos las imágenes que ya estamos viendo que a veces sirven para evitar por ejemplo la represión y otras veces pues fomentan la represión entonces los compañeros de Comunia que se están currando todo el día el streaming y todo esto ahora bajarán y nos explicarán herramientas de streaming y de streaming en la plaza y de streaming en la casa y de streaming por todas partes tenemos son las 6 y 17 a las 6 y media empezamos 13 minutos un saludo